El tema que estaremos considerando en esta ocasión es el de distonía cervical. La distonía cervical también se conoce como tortícoles espasmódicas y esta es una afección dolorosa en la que los músculos del cuello se contraen involuntariamente y hacen que la cabeza se tuerza o gire hacia un lado. La distonía cervical también puede hacer que la cabeza se incline sin control hacia adelante o hacia atrás. La distonía cervical es un trastorno raro que puede ocurrir a cualquier edad. En la edad pediátrica a veces lo vemos asociado a traumas, torceduras de cuello. También lo vemos asociado mucho a pacientes que han estado corriendo bicicleta de una manera exagerada. Lo he observado también en algunos adultos, aunque no es mi área de especialidad. Pero las etiologías son diferentes. Ocurgen con mayor frecuencia en personas de mediana edad y sobre todo en las mujeres. Por lo general, los síntomas comienzan de forma gradual y alcanzan un punto en el que empeoran sustancialmente. No existe una cura para la distonía cervical. Algunas veces este trastorno desaparece sin tratamiento, aunque las remisiones prolongadas son poco frecuentes. Se puede inyectar la toxina botulínica, el famoso Botox, en los músculos afectados y esto suele reducir los signos y síntomas de la distonía cervical. Y la cirugía puede ser adecuada en algunas ocasiones. Vamos a considerar los síntomas. Las contracciones musculares que se sufren con la distonía cervical pueden provocar que la cabeza se tuerza en una gran variedad de direcciones. Tales como mentón hacia el hombro, oreja hacia el hombro, mentón hacia arriba, mentón hacia abajo. El tipo de torsión más frecuente asociado con la distonía cervical es la del mentón hacia el hombro. Algunas personas presentan una combinación de posturas anormales de la cabeza. También pueden sufrir movimientos espasmódicos de la cabeza. Además, muchas personas con distonía cervical tienen dolor de cuello que puede irradiarse a los hombros. El trastorno también puede causar dolores de cabeza. En algunos casos, el dolor de la distonía cervical puede resultar extenuante e incapacitante. En cuanto a las causas, se desconoce la causa de la mayoría de las personas con distonía cervical. Algunas personas con distonía cervical tienen antecedentes familiares del trastorno. Los investigadores han encontrado mutaciones genéticas asociadas con la distonía cervical. La distonía cervical algunas veces también se vincula a lesiones de la cabeza, el cuello o los hombros. Y los factores de riesgo que es muy importante conocerlos son La edad, si bien este trastorno puede ocurrir en personas de cualquier edad, con frecuencia comienza después de los 30 años. El sexo, también. Las mujeres tienen más probabilidades de padecer distonía cervical que los hombres. Los antecedentes familiares. Si un familiar cercano tiene distonía cervical o algún otro tipo de distonía, tiene usted alto riesgo de contraer este trastorno. Siempre es bueno considerar las complicaciones. En algunos casos, las contracciones musculares involuntarias asociadas con la distonía cervical pueden extenderse a áreas cercanas del cuerpo. Los lugares más comunes incluyen el rostro, la mandíbula, los brazos y el tronco. Las personas que tienen distonía cervical también pueden desarrollar espolones óseos que pueden reducir la cantidad de espacio en el canal cervical. Esto puede causar hormigueo, entumecimiento y debilidad en los brazos, las manos, las piernas o los pies. Muchas gracias por su atención y continúe sintonizándonos en el canal Aurora. En el mismo tenemos una gran variedad de exposiciones, diferentes áreas como los temas religiosos, la música y otras más que ustedes pueden localizar en la parte de los playlists. Dios los bendiga a todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.